¿Te vienes, cabrío? ¿Sí? ¡Pues ya guapa! El lunes pasado vi el programa que le hicieron al vicepresidente Pablo Iglesias en el programa de La Sexta, en Salvados. Sí, ya sé que se emitió el domingo, pero yo lo vi el lunes en streaming y tomando apuntes. Es mucho más fácil criticar, parece ser, desde fuera del gobierno, que hacer. ¿Por qué no lo vi el domingo? Porque el hecho de que lo hicieran coincidir exactamente con el séptimo aniversario de la Fundación de Podemos, que lo emitieran en La Sexta y en un programa tan icónico como Salvados, a mí lo que me hacía prever era un ejercicio de lameculismo en el que no tenía la menor intención de participar. Y además todo lo que estuve viendo a través de Twitter mientras estaba emitiendo el programa, que fue poco porque apagué enseguida, me reafirmó en esta creencia, llámalo prejuicio si quieres. Y en realidad no iba a ver la entrevista, me motivaba cero. Pero después de ver algunos de los titulares que ha generado en medios de comunicación, que bueno, ya sabemos un poco el juego que se traen de audiencias, clickbaiting, etc. Pero sobre todo algunas frases muy concretas que han despertado una gran expectación entre algunas personas que considero con criterio, me ha chocado bastante y he pensado que quizá merecía la pena ver la entrevista y analizarla en detalle. Y bueno, no os quiero hacer spoilers, pero lo cierto es que no entiendo a qué viene tanta exaltación. A mí me parecieron una entrevista con un conjunto de obviedades. Sí que es cierto que Gonzo sabe cómo sacar titulares y cómo dar material para que al día siguiente los medios de comunicación tengan material. Pero el contenido de la entrevista me pareció poco revelador. Me pareció un ejercicio de ingenuidad que no me creo. Y en conjunto el uso de algunas estrategias bastante infantiloides. Sobre todo por todo lo que respecta a echarle la culpa al socio de gobierno y asumir responsabilidades después de haber dicho sí, vale, asumimos responsabilidades, pero la culpa es del PSOE. La excusa de, es que solo tenemos 35 diputados, repetida varias veces. Sí, bueno, solo tenéis 35 diputados, pero esos 35 diputados os han llevado al Consejo de Ministros. En fin, yo creo que lo mejor es que veamos la entrevista y la comentemos. En política hay que desconfiar siempre, Gonzo. ¡Que baje la luz! ¡Que baje la luz! Tienes razón ese señor. Me acaban de decir que baje la luz. Está muy bien que le dé la razón a ese señor que pasaba por ahí, pero es el vicepresidente, yo lo que quiero saber es qué va a hacer al respecto. A pesar de la crítica a las autoridades, que siempre es sensata y bienvenida. La crítica a las autoridades que siempre es sensata y bienvenida. Y sin embargo, cuando hacemos una crítica a su acción de gobierno, precisamente quienes les hemos votado, quienes confiábamos, quienes nos sentimos defraudadas porque las expectativas que habíamos puesto en ellos no se han cumplido, nuestra crítica, que está diciendo aquí ante la audiencia de La Sexta, que es sensata y siempre es bienvenida. Y nos cataloga de ultraderecha y de difundir fake news. Pues qué quieres que te diga, me da la sensación de que me está metiendo en mi cara. Perdonad por algún obviedadí. Ah, muy bien. ¿Soy la única a la que le ha llamado la atención que, estando fuera en la calle, sin nadie alrededor, con un señor que pasaba a kilómetros de distancia, que casi ni se le ha oído lo que le decía, llevar a las mascarillas al aire libre, y en cuanto se meten en una sala cerrada, sin ventilación, y con todo el equipo de grabación de La Sexta, se quiten las mascarillas? Me da la sensación de que esto es un ejemplo bastante claro de precisamente lo que estamos criticando, de su caótica acción de gobierno. Estoy rodeado de idiotas. ¿Usted ahora mismo se fía de Pedro Sánchez? No. Y aunque no me fío de Pedro Sánchez, le voy a tender la mano después de las elecciones. Esto lo decía usted aquí en este programa hace un año antes de las últimas elecciones. Un año después, estando ustedes en el gobierno, no tengo que volver a repetirle la pregunta. ¿Usted se fía de Pedro Sánchez? En Política Gonzo no hay que fiarse de nadie. Eso no quiere decir que no tengamos una relación cordial e incluso buen rollo. Pero la clave de que tengamos un gobierno de coalición no es que nos fiemos el uno del otro, sino que hay una correlación de fuerzas que nos ha hecho ponernos de acuerdo. Algo que nosotros quisimos desde el principio y que el PSOE no quiso nunca. A partir de ahí tenemos... Bueno, aquí tienes la primera. Ya le acaba de soltar el primer pellizquito al PSOE. No hay una relación de confianza entre los socios de gobierno. Simplemente están juntos por un mero cálculo electoral. Por la correlación de fuerzas derivada del resultado de las elecciones. Así no se construye un gobierno de coalición. Para construir un gobierno de coalición, lo primero que tienes que construir es una relación de confianza entre los socios. Aquí, de lo que nos está hablando el vicepresidente es de una relación testicular. Por cojones. Estos son mis diputados, estos son los tuyos y aquí impongo mis números. Si no construyes una relación de confianza, es imposible llevar adelante una legislatura entre dos socios de gobierno. La mera correlación de fuerzas no hace que un equipo funcione. Lo que hace que un equipo funcione es que las piezas se integren porque existe una relación de confianza. Lo que Pablo nos está definiendo aquí y el tipo de gobierno de coalición que han construido no es una relación de confianza. Es un gobierno testicular. Es un gobierno construido en base a las relaciones de poder que existen. En base a la correlación de fuerzas. Como él lo llama, tú tienes tantos diputados, yo tengo tantos. Sumamos, construyamos. Llámame ingenuo hasta vez tú a mí. Pero de alguien que venía a regenerar la política, incluso a feminizar la política. Recordemos que su partido se llama Unidas Podemos. De alguien que utiliza el femenino genérico. Me espera otro tipo de atributos a la hora de hacer política. Si no eres capaz de construir una relación de confianza, de tejer consensos, de llegar a acuerdos, ¿cómo pretendes construir un gobierno de coalición? Te digo más, ¿cómo pretendes que confiemos en ti? Se suponía que Unidas Podemos venía a feminizar la política y a huir de todos esos atributos masculinos basados en la competitividad, en la fuerza, en el impongo. Estos son mis diputados y aquí mando yo. Se suponía, se suponía, que Unidas Podemos venía con otra serie de atributos de serie. Y a la primera oportunidad, ¿qué es lo que tenemos? Más de lo mismo. Un pulsito, fuerza, competitividad. Cuando yo lo que esperaba de ellos es colaboración, confianza, trabajo en equipo. Precisamente al estar dentro del gobierno me he dado cuenta de que algunas cosas eran todavía peores de como yo me las imaginaba. Yo imaginaba que había mucha presión de los poderes económicos y de sus brazos mediáticos. Estando dentro del gobierno me he dado cuenta que esa presión es enorme. Y que esa presión incluso nos habla de una democracia limitada. Tenemos un sistema democrático, pero limitada por poderes que ponen muchas trabas y muchas dificultades a que la voluntad popular de la gente se pueda expresar. Pero vamos a ver. Eres profesor universitario, doctor en ciencias políticas. ¿En serio pretendes que me trabe esta pose de ingenuidad? ¿Que no te lo esperabas? ¿Que te ha sorprendido? ¿Que no te imaginabas que las presiones de los poderes económicos y mediáticos fuesen tan poderosas? ¿En serio? A ver, Pablo, tengo algo que decirte. Los reyes magos son los padres. No, bueno, ahora hablando en serio. Este señor es vicepresidente del gobierno, doctor en ciencias políticas y profesor universitario en la Complutense. De ingenuo no tiene un pelo. Y es más, no se llega a vicepresidente del gobierno siendo jilipollas. Así que este tipo de afirmaciones lo que me da que pensar es que nos toma por jilipollas a los demás. Es que estar en el gobierno no es estar en el poder. Hay señores, dueños de bancos, dueños de grandes empresas que tienen más poder que yo y no les ha votado nadie. ¿Qué quieres, que te dé una palmadita en la espalda y te consuele? La conceptualización del poder como recurso o como relación es algo que se da en primero de políticas. Que eres el fundador de un partido político que se llama Podemos. ¿Os acordáis de cuando este señor hacía campaña y al final de los mítines la gente coreaba? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Os acordáis de todas las veces que nos dijeron que todo era posible con voluntad política? Que nos atreviéramos a soñar, que iban a saltar los cielos? Quizá habría que haberle cambiado el nombre al partido y llamarle Podríamos si nos dejaran. Me choca también que hable de la limitada calidad democrática española. Este señor no se ha leído los informes de la Fundación Alternativas, que por cierto es de su socio de gobierno, porque llevan alertando años del déficit democrático en España y además señalando las causas concretas. Este señor, que es vicepresidente del gobierno, conoce los informes de la Fundación Alternativas. ¿En serio pretende que me crea esta pose de ingenuidad? Es que no me trago nada. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Por ejemplo, si esto ya lo decía Felipe González en su día, que no es lo mismo predicar que dar trigo. Pero yo quiero decir la verdad a la gente, sobre todo a estas alturas yo no voy a dejar de decir la verdad. Pero si llevas siete minutos de entrevista y me estás mintiendo a la cara desde el minuto uno. Creo que no miento ni ofendo a nadie si digo que el Partido Socialista no quería eso. Inicialmente intentó un acuerdo con Ciudadanos, pero no daban los números y se produjeron una serie de repeticiones electorales y al final pues tardamos mucho y nosotros llegamos con menos fuerzas que en 2016. Autocrítica es la capital de una isla griega. Pero conseguimos hacer algo que tenía muchos adversarios. Muchos adversarios además en los poderes económicos, que era evitar a toda costa que esos terribles bolcheviques de Unidas Podemos llegaran al gobierno. Esos terribles bolcheviques ahora que estáis en el gobierno ya no asustáis a nadie. ¿Y sabes por qué? Porque al sistema no le tocáis ni un pelo. Ni se lo vais a tocar, que es lo peor. Todo lo más de lo que podéis llegar a asustarles un poquito es con una tímida subida de impuestos, con una subida del salario mínimo interprofesional. Cuando lo que llevabais en vuestro programa electoral era una renta básica universal. Eso sí que da miedo. Y eso ni vosotros lo vais a implementar, ni yo lo voy a llegar a ver. Porque lo que llevabais en vuestro programa electoral era un cambio de paradigma, de salir del trabajocentrismo, de esa idea de poner el trabajo en el centro de todo. Nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de dormir, nuestro tiempo de cuidados, nuestro tiempo de ocio. Todo está construido alrededor de la jornada laboral. Y además el mecanismo de inserción social, por definición, es el trabajo. La renta básica universal, precisamente lo que propone es huir de esa concepción. Y eso sí les da miedo. Lo único que hemos podido llegar a ver es una subida del salario mínimo interprofesional, que viene a ser poner otra vez el trabajo en el centro de la vida. En lugar de poner la vida en el centro y los cuidados en el centro, como prometíais, lo que habéis hecho es encumbrar el trabajo de nuevo en el centro de todo. Y bueno, luego tenemos la chapuza del ingreso mínimo vital, que es un infierno burocrático y administrativo. Y un fracaso político. Un ingreso mínimo vital que es muy, 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 muy mínimo, que ni siquiera está orientado a la persona, sino a la unidad familiar. Que habéis denegado a personas que viven en una misma unidad familiar por el hecho de que están empadronados en el mismo domicilio, aunque simplemente sean compañeros de piso, desde cuando tus compañeros de piso tienen la obligación de sostenerte en el caso de que tu situación se haya vuelto espectacularmente precaria debido precisamente a la pandemia. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo tus compañeros de piso tienen la obligación de sostenerte? Pero es que luego también se lo habéis denegado a familias monoparentales, a madres con hijos que llevan menos de un año viviendo en su actual vivienda, porque decís que ese núcleo familiar lleva constituido menos de un año, una madre con un hijo adolescente y una niña de cuatro años. ¿En serio? ¿Quién ha sido el cerebro pensante, el genio que ha establecido los criterios para cobrar el ingreso mínimo vital? Nosotros por suerte con quien conversábamos era con la plataforma de afectados por la hipoteca y con el sindicato de inquilinos que claro que nos apretaba y decía, estáis ahí por algo, os hemos puesto ahí por algo. ¿Y a nadie a Calviño quién le presionaba? ¿Pero tienes alguna duda de que las patronales inmobiliarias no presionan al Ministerio de Economía? Incluso, no solamente les presionan, incluso a veces les pueden hasta convencer. A veces puede ocurrir que dentro del gobierno tú estés discutiendo con otro ministro que no solamente esté hablando en base a las presiones que tiene, sino que hace suyas los argumentos de la patronal inmobiliaria. A ver, en primer lugar, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Pero es que además te sorprende que este hombre no haya sido capaz de construir una relación de confianza con sus socios de gobierno cuando les está acusando públicamente de ser el brazo armado de la patronal inmobiliaria. Como siempre, si algo no sale, culpa del PSOE. Luego, sí, hacemos autocrítica, hacemos reflexión, las cosas no han salido bien, no han salido como esperábamos, nos están apretando la plataforma de afectados por la hipoteca, nos está apretando el sindicato de inquilinas. Pero la culpa es del PSOE, la culpa la tienen los demás. ¿Y te sorprende que no hayas sido capaz de crear una relación de confianza? A nosotros lo que nos gustaría hacer es tener una empresa pública de energía, pero soy consciente de que una empresa pública de energía no la vamos a conseguir, porque eso lo quiere Unidas Podemos y el Partido Socialista no lo quiere. Y sí es una obligación de este gobierno que nos pongamos las pilas. ¿Ves lo que decía? Primero le echa la culpa al PSOE de todo lo que no se puede conseguir y de todo lo que sigue estando mal y después hace autocrítica. Eso no es autocrítica, eso es echarle las pulgas a otro. Nunca hablo mal en público de otro ministro. No, tú tiras la piedra y escondes la mano, que es peor. Sin embargo, hemos firmado un programa modesto, muy lejos de lo que a nosotros nos gustaría hacer, pero que nos sirve para que nuestros 35 diputados consigan cosas que nunca habían pasado en España. Los 35 diputados de Schrodinger. Cuando se les exige que como parte del gobierno y de hecho como vicepresidente del área social implementen medidas de carácter social, ¡qué locura! Resulta que sus 35 diputados llegan hasta donde llegan, son muy poca cosa, no tienen suficiente fuerza, la correlación de fuerzas es la que es. Y cuando le conviene, los 35 diputados han sacado adelante cosas nunca vistas en este país. ¿En qué quedamos? O una cosa o la otra. No se puede cojear de los dos pies a la vez. ¿Y sabes lo que ocurre a veces cuando lo hacemos? Que nos dicen pero hombre, ¿por qué discutís dentro del gobierno con la mala imagen que da que se discuta dentro del gobierno? ¿No discutáis? Es que si no discutimos dentro del gobierno a lo mejor no se hace voz. Si yo tuviera las competencias pues a lo mejor podría responderte de otra manera, pero como no las tengo... Hay una parte de la factura que sí depende del gobierno, que es la de los impuestos. Nosotros hemos propuesto... ¿Por qué no se bajan los impuestos? Por ejemplo, el IVA en esta factura de este mes a las personas ¿qué les va a costar pagar? Tenemos 35 diputados, nosotros en nuestro programa tenemos propuesto incluir en el IVA superreducido esa parte de la tarifa pero es que solo tenemos 35 diputados. Ahora es que solo tenemos 35 diputados. Hace cinco minutos con nuestros 35 diputados hemos hecho cosas nunca vistas. ¿En qué quedamos? Le acaba de echar la culpa al PSOE de que no se pueda bajar la factura de la luz. Es que si no discutimos las cosas no se hacen. No han subido el salario mínimo en 2021. Yo creo que habría que haberlo actualizado. Ahí tenemos una discusión. La ministra de Trabajo dice, hombre, al menos actualicémoslo. La ministra de Economía dice, no, congelémoslo. Pedro Sánchez piensa que hay que congelar. Yo pienso que no. No renuncio a convencerle. Pero ahí los dos socios de gobierno tenemos posiciones distintas y hay veces en las que nosotros como socio minoritario tenemos que asumir que se impone la voluntad del socio mayoritario. De nuevo, está siendo desleal. No está haciendo autocrítica. Está criticando al PSOE toda esta entrevista. No es una entrevista para dar cuentas de su acción de gobierno y de su gestión. Es una entrevista hecha a mayor gloria de su partido para echar mierda a su socio de gobierno. Sinceramente, es que no me extraña que haya sido incapaz de construir una relación de confianza. Sí, de acuerdo. Tenéis 35 diputados y varios ministerios y una vicepresidencia. Esos 35 diputados os han llevado al Consejo de Ministros. ¡Haced algo con eso! Les digo, una de dos, una de dos. O ustedes establecen un precio que los ciudadanos pueden pagar en mi país o si no, leanse ustedes la Constitución Española. Eso... Eso es una amenaza. No, no. Decir a alguien que hay que cumplir la ley no es una amenaza. Si usted no está garantizando el servicio que la Constitución tiene que garantizar, yo le digo, esta empresa a lo mejor va a ser de los ciudadanos y le pago a usted lo que cueste la empresa. Qué chulito es, ¿eh? Cuando está en la oposición, cuando está haciendo campaña. Ahí sí. Hablar cuando uno no está en el gobierno parece gratis viendo estas declaraciones. Digo exactamente lo mismo. Y yo también te digo exactamente lo mismo, que no es lo mismo predicar que dar trigo. Pero por supuesto que se puede nacionalizar, hace falta solo voluntad política, es perfectamente legal en el marco de la Constitución. Me está diciendo al principio de la entrevista que está sufriendo unas increíbles presiones por parte del poder económico y mediático, que no se lo esperaba, que es mucho peor de lo que imaginaba. Y ahora vuelve otra vez con el discurso de todo es posible solo con voluntad política. Consiguieron aprobar el ingreso mínimo vital, pero claro, cuando solo cobran 160.000 de las 850.000 familias a las que pensaban llegar, hace que sea un cumplimiento o un incumplimiento. Hemos creado un derecho social nuevo que ha venido para quedarse y es un gran avance. Y una mierda. El ingreso mínimo vital no es un derecho nuevo. Equivale a la renta mínima de inserción que ya se estaba pagando por parte de las comunidades autónomas. Lo que añade es además más trabas burocráticas, menor importe y el que las comunidades autónomas hayan empezado a denegar a muchísima gente que ya lo estaba cobrando y que lo tenía a personas que la tenían concedida de manera indefinida, mientras que por otro lado se les deniega. Con lo cual, han dejado a muchísima gente sin absolutamente ningún ingreso. El ingreso mínimo vital no es un derecho nuevo, es una chapuza. Y a nosotros nos costó mucho convencer al PSOE de que esto había que sacarlo ya. El PSOE quería sacarlo más tarde y ahora estamos presionando mucho para decir una evidencia. Esto no está llegando a todo el mundo. Y encima, tiene la poca vergüenza de decir que costó mucho convencer al PSOE. O sea, todo lo que funciona mal es culpa del PSOE. Todo lo que son derechos nuevos y prestaciones sociales es cosa de Podemos. Todo lo que funciona mal es culpa del PSOE. Y te sorprende que no hayas sido capaz de construir una relación de confianza. Llegados a este punto de la entrevista, lleva 43 minutos, yo a Pablo Iglesias es que no le compraría ni un coche usado. Y hay que decirlo, que no estamos cumpliendo. Hay que decirlo, no estamos cumpliendo. Pero la culpa es del PSOE. No os paséis demasiado tiempo riñéndonos a nosotros porque hicimos lo que pudimos, que es justamente lo que vosotros vais a poder hacer. Lo que podáis. Ni un poquito más de lo que podáis. Lo que os dejen, de hecho. Lo que te dejen esos poderes económicos y mediáticos que antes de llegar al gobierno no te imaginabas que te iban a presionar tanto. Os llamabais Podemos, os hartasteis de decir que con voluntad política todo era posible y resulta que no, no podíais. Podréis lo que os dejen. Pero claro, os creíais más listos que nadie. Y eso tiene un nombre. Adanismo político. Es la actitud del eterno adolescente que cree que ha inventado la rueda, que todo se le ha ocurrido a él y que sus padres no tienen ni idea de nada. Eso sois vosotros. Y de vuestra militancia me lo espero porque quizá la cultura política que tengan pues sea bastante limitada, sea la primera vez que participan en política. Hasta entonces no se habían implicado en ningún partido político, no habían militado. De acuerdo, ¿vale? De este perfil me lo creo. Pero de gente que viene de ciencias políticas esta ingenuidad pues no me la trago. Las deliberaciones del Consejo del Ministro son secretas. Esta es buena. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. En los tres cuartos de hora de entrevista que llevamos ha acusado a Pedro Sánchez de querer congelar el salario mínimo, al PSOE de no estar a favor de implantar ahora el ingreso mínimo vital y a la ministra de Economía de comprar el discurso de la patronal inmobiliaria. Pero las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. ¿Unidas Podemos está preparado para callarse algunas veces que no estén de acuerdo con sus socios? Sí. Sí. Por lo menos callarse en público. Creo que cuando estás en un gobierno si hay que dar voces en algún lugar es en el Consejo de Ministros pero después de digamos que se expresen las diferencias o las críticas creo que hay que acordar una posición común y que hay que ser leal y responsable con esa posición. ¡Suscríbete al canal!